Vamos entonces con este segundo episodio de este Chile Perú Eliminatorias Clasificatorias, Qatar 2022 en Santiago Si no me equivoco el próximo 13 de noviembre de este 2020 13 de noviembre de este 2020 Si no me equivoco 7pm hora local chilena Hay que regresar un poquito, hay que regresar un poquito A veces uno no tendría que regresar a esos pequeños momentos de gloria Porque por ser tan pequeños no dan cuenta de la realidad La realidad de esta rivalidad Pero a veces hay que regresar Sobre todo cuando uno habla desde nuestra vereda La vereda peruana Pocas veces se ha ganado en Santiago Hay un registro del año 54 Un amistoso Y el segundo registro Es el que nos concierne El día de hoy Es el Chile Perú Victoria Peruana por 2-1 Ahora bien Yo vivía en Los Ángeles Había regresado a Lima Ya casi me había distanciado Ya había casi iniciado mi propia vida Una vida separado casi de mi familia Regresaba de Los Ángeles, de la ciudad de Huffern Y me reencuentro con mi barrio Con mi barrio de Lima Entonces me entero que había un viaje al norte Al norte Solamente los que corríamos tabla Estaba Felipe Cohn Estaba Werner Pumberg Estaban los dos hermanos Contreras Cristian y Pancho Éramos los que corríamos tabla Estaba por supuesto el buen Oscar Oscar Tramontana Figalo Estaba Carlos Castro Estaba mi hermano Ito Mi hermano Luisito Todavía era chiquito Era un niño Estudiaba en el Markham Todavía era un niño Ahora tiene 42 años Ya es un muchacho Es un tremendo profesional Hace poco se graduó en la Universidad de Harvard De una especialización espectacular Viajábamos al norte Viajábamos al norte Los que corríamos tabla Íbamos a pegar Huanchaco Íbamos a pegar Máncora El desenlace final Iba a ser Lobitos El papá de Oscar Era el comandante en jefe Del ejército peruano De la zona De modo que íbamos a recalar en su casa Íbamos a correr un poco en Lobitos Lo que corrían Yo era un perro Yo no corría un carajo Pero bueno Era estar con mis amiguitos Digamos ¿No? Este Y recuerdo que Carlos se había Se había este Carlos estaba estreñido No cagaba Habíamos ido en un bus Desde Lima Este Y me acuerdo que mi madre Había preparado un cake Y parece que este cake Le había cerrado el estómago A Carlos Este Que ahora es un super ingeniero Creo que trabaja En países del Caribe Este Y bueno La mamá de Oscar Le dio este Mucho tamarindo Y finalmente este Pudo resolver ¿Ok? Entonces este El buen Oscar Que lamentablemente Fallecería ¿Ok? A principios de septiembre Del 2013 Una cosa muy loca Algo totalmente inesperado Totalmente inesperado Muy loca Una cosa muy loca Este En medio de esta turbulencia De De que Todos desesperados Porque Carlos afloja el estómago Este Aparece el partido El partido Chile-Perú En En Santiago Febrero 24 De 1985 Una figura Este Devastada Devastada Por Este La corriente Del niño El fenómeno del niño Y además El azotamiento bíblico Del terrorismo Que Este Minaba Las intenciones de Perú Como país Como nación ¿Ok? Eran momentos muy duros Muy duros Muy duros Que a mí En realidad No me tocó vivir en el Perú Cosa curiosa Yo no Yo no pasé esos momentos ¿Ok? Los pasé por Por Ahí Pequeñas rendijas Que me tocaron vivir ¿Ok? Ahora bien Chile-Perú En Santiago 24 de febrero De 1985 Yo y todos mis amiguitos Viendo el partido Por televisión En Piura En Piura Efectivamente En Piura A los 10 minutos A los 10 minutos A los 10 minutos Isis Pierde una pelota Pierde una pelota Que recoge Velázquez Que recoge Velázquez Que era un equipo Que estaba bastante Bien formado Nos preparábamos Para Este La declinación De Colombia 86 En este caso Era México 86 Nos preparábamos Para las eliminatorias Del mundial Del mundial No sabríamos Lo que vendría Después No sabríamos Que la persona Que nos devolvería A un mundial Sería la que Nos liquidaría De ese mundial No lo sabíamos A los 10 minutos Isis Pierde una pelota Va chileno Que recoge Velázquez Velázquez la recoge Magistralmente La saca La saca Metros antes De la central Del medio campo Y avanza Con la sobriedad Que siempre tuvo Velázquez Ok Con esas Con esas gambas enormes Que tenía Velázquez Y que las tiene Obviamente Independientemente De la edad Este Y arrastra Esa pelota Hacia Hacia adelante Una pelota Que coloca Hacia Franco Navarro Bastante bien ubicado Que se mete A la 18 Con esa magistral Magistral Derecha La mueve un poquito Y mete un zapatazo De zurda Que pega En el travesaño Y que curiosamente En un enganche raro Velázquez Cae al piso Pero logra meter Un Cruzadito Con la izquierda Que desubica Al arquero chileno 1-0 Perú 1-0 En Santiago Amistoso Internacional Ok Así Llegamos Hasta la finalización Del primer tiempo Comienza el segundo tiempo Y curiosamente También a los 10 minutos Ocurre algo interesante Oblitas recoge una pelota Por la banda izquierda Siempre su banda Que termina siendo Administrada por Eugenio La Rosa Eugenio La Rosa Hace un par de gambetas Desubica Alba chileno Y aquí viene La parte más linda De este partido Que es una cosa increíble Es para ver este gol Una y otra vez 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 Franco Navarro Recoge la pelota En tres fases Ok En tres fases La recoge La recoge Con la pierna derecha Ok La recoge Con la pierna derecha Le hace un medio globito A la pelota La levanta La vuelve a recoger Con la pierna derecha La vuelve a levantar Y cuando la ve Cuando la ve Mostrándole esta parte Del cachete La pelota le muestra Esta parte del cachete Lo que hace Navarro Es Hacer Un giro Del empeine Levanta La patita derecha Y simplemente Hace un movimiento Un movimiento Circular De 90 grados Y la clava La clava En una elevación Más o menos De un metro veinte A donde jamás Llegaría El arquero chileno Ni el VAC chileno Que pretende Detener ese valor Dos cero Dos cero Perú en Santiago Estamos en el minuto Diez del segundo tiempo Pasarían 15 minutos Para que Rubio Rubio Descontara El partido Sería Se discute mucho Si Perú habría ganado Dos veces en Santiago O una sola vez En esta amistad Internacional Están los que dicen Que Perú ya ganó Dos veces Están los que dicen Que Perú Solamente ha ganado Una vez En el Nacional De Chile Sin embargo Nunca ha ganado Por partido oficial Cosa curiosa ¿Ok? Ese fue el 2-1 Un partido en el que Tenemos al Panadero Díaz Tenemos a Olitas En el campo Tenemos a Ganosa En el arco Un gran partido Un gran partido De Perú Que sería un poco La antesala De nuestra gran frustración Nuestra gran frustración De no llegar A México 86 Y ser eliminados Casualmente Por nuestro querido Y adorado Greca Hasta el día de hoy Recuerdo ese partido También Hasta el día de hoy Recuerdo ese partido No pude ver Los 11 minutos finales Yo no los pude ver No los pude ver Y terminamos Este No eliminados Pero pasamos Un repechaje Donde en realidad Y es la verdad Chile nos pasó por encima Nos pasó por encima En todos los aspectos Perú llegó muy mal A ese repechaje Cosa curiosa No fue ni la sombra Ni la sombra De lo que De lo que fueron Nuestra fase de grupos Con la Argentina ¿No? No fue ni la sombra Pero es que ni la sombra Ni la sombra Ni la sombra ¿Por qué este partido Es importante? Este partido Es importante Porque marca El último registro De lo que fue La exaltación Del fútbol peruano Tan admirado Curiosamente Por la crítica Colombiana La crítica colombiana En aquel entonces Vivían apasionados Por el fútbol peruano Había un respeto En el Ecuador En Bolivia En el mismo Uruguay La misma Argentina Que ya había recibido Un poco de la dosis Letal de Perú En México 70 Para México 70 Mejor dicho Había un respeto Por el fútbol peruano Realmente había un respeto Perú venía de ser mundialista Dos veces consecutivas Argentina 78 Y España 82 Independientemente Del mal desempeño De España 82 Independientemente Del partido con Italia Que se empató Debimos haber perdido Con Camerún En realidad Camerún nos debió Haber ganado Ese partido 1-0 Y después La golpiza Que nos propinó Polonia Gracias La Rosa Gracias que salvaste El honor En aquel partido Gracias La Rosa Muchísimas gracias Pero este partido Esta victoria peruana Partido amistoso En Santiago Marcaría El derrotero De lo que Vendría Más adelante Una frustración De 32 años más 35 años 35-36 años Perú se quedaría Sin asistir A un mundial Luego Pasarían 32 años más Sin que Perú Asistiera A un mundial Luego vendrían Muchos jugadores Que ya los conocemos Todos Soto Solano Olivares Tantos jugadores Que aparecieron El mismo Chemo del Solar Pizarro Pizarro ¿No? Un jugador Tan controvertido Tan controvertido Pizarro Qué cosa Qué cosa loca ¿No? Pizarro Pero Chile Tiene el registro De haber ganado Mucho más veces Sobre todo En partidos oficiales Ahora Chile nos ha ganado Muchos amistosos Cosa curiosa Y ahí se ve el tema Del management Como el management Chileno Es muy hábil Para generar Partidos con Perú Y sacarle ventaja Cuando tú Le sacas ventaja A un equipo Que es tu rival Por antonomasia Lo que estás generando Es una suerte De superioridad ¿Ok? Entonces Chile Ha aprovechado Todos estos cotejos Con Perú Para Para Robustecer ¿Ok? Su propuesta Emocional En este caso Llega Es una Chile Que llega De alguna manera Vapuleada Por un Perú Que le ha metido 3-0 3-0 Consecutivamente Sin embargo Nada de esto Nada de eso Importa Nada de eso Importa Para este Para este Chile Perú En Santiago Del próximo mes Nada de eso Importa Escúchenme bien Todos esos Que andan diciendo Que le metimos 13 en Estados Unidos Le metimos 13 en Brasil En la semifinal Nada de eso Importa Nada de eso Importa Lo que importa Ahora Es ir por los 3 puntos Y regresar felices Con un empate Eso es Todo lo que importa Ya más o menos Les describí Lo que yo pienso Que va a acontecer En este partido En el primer episodio De estos 4 episodios Y una chapa Pospartido Es que es muy difícil Ser oráculo Chile es un gran equipo Chile tiene con qué Ojo eh Chile tiene con qué Chile tiene con qué Chile tiene de todo Chile tiene de todo Chile tiene En este momento Chile tiene de todo Lo que no sé Es si Rueda Pueda Este Pueda cohesionar A su equipo En aras De un objetivo De un objetivo común Que es avanzar El objetivo de Chile Tiene que ser avanzar Como equipo Como federación En este caso El rival es Perú No es cualquier rival Para Chile Y Chile lo sabe No le tiene miedo Obviamente Pero sabe que Perú es un equipo Que te pinta la cara En cualquier momento Como lo sabe Uruguay Como lo sabe la Argentina Son Son selecciones Que conocen a Perú Perú nos pinta la cara En cualquier momento Porque tienen un vínculo Con la pelota Hay una sociedad Con la pelota Hay una intimidad Con la pelota El jugador peruano Como el brasilero Y el colombiano Duerme con la pelota Se despierta Con la pelota Se baña Con la pelota Come con la pelota Es una relación Íntima Con la pelota Y Uruguay lo sabe Lo sabe la Argentina Y lo sabe Chile Entonces dicen Nos descuidamos Y Perú Moja Nos descuidamos Y Perú Moja Es así de simple Esta gente tiene equipo Y lo tienen Agareca Algo que le jode Mucho a Chile Mucho Muchísimo Sobre todo A la federación Al management chileno No es tanto El nivel De la selección peruana Que es un equipo De la liga mexicana El nivel de la selección peruana Es la liga mexicana Y la MLS americana De acá Lo que le jode A la dirigencia chilena Es la visión de Gareca Es que la selección De la vidina Esté manejada Por Gareca Es todo lo que le jode Todo lo que le importa A la dirigencia chilena Es la administración Del fútbol peruano A partir de Gareca Es todo lo que le jode La selección peruana Les importa un huevo Pero les jode Que esté manejada Por Gareca Si la selección peruana Que tiene talento Chile lo reconoce Chile reconoce Que la selección peruana Tiene talento Lo reconoce Porque conocen la historia Y conocen estos jugadores vigentes Les importa un huevo Se limpian el culo Con la selección peruana Pero no cuando aparece Gareca Ah no Ahí hay un problema Esa selección Está manejada por Gareca Y si está manejada por Gareca Nos tenemos que cuidar En Santiago Porque pueden mojar En cualquier momento Por eso es un partido Es un partido complicado Es un partido muy complicado Perú tiene que llegar Yo pienso que acá El tema emocional Va a ser fundacional 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 Y ya les dije En el primer episodio Perú tiene que empujar El partido Hacia el vestuario Es un partido Que Perú lo tiene que empujar Hacia el vestuario Para declinar 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 Las intenciones Chilenas De ganar el partido Si llegamos Ya se los dijo Al minuto 17 18 19 Y hasta el 20 Del segundo tiempo Todavía empatados Perú debe mojar Perú debe mojar Con toda seguridad Perú tiene que mojar Tiene que mojar Tiene que mojar Tiene que mojar Perú tiene que mojar Tiene que mojar Qué cosa curiosa No me estoy acordando Yo les decía Era una de las últimas veces Que me había reunido Con mis amiguitos En ese partido Con mis amigos del barrio No, no fue la última vez La última vez fue Que yo recuerdo así Todos, todos Vestidos de traje Fue para el quinceañero De mi prima Malena Era un quinceañero Del Villamaría Este De mi prima Malena La hija de la hermana Mayor de mi mamá Este Y fuimos todos Recuerdo Y esa es la última vez Que recuerdo Haberme reunido Quería Porque puede haber gente Que reclame Obviamente Este Esa fue la última vez Que me reuní Con mis compañeritos Del barrio ¿Ok? Ese es el partido Que se nos presenta Ese es el partido Que se nos presenta Pero es un partido Que tiene que ver Con los puntos Chile va por los puntos Perú va por los puntos En este partido No hay ningún clásico Del pacífico Eso para este partido Es una estupidez Eso es irrelevante Acá lo único Que importa Son los puntos Los puntos Señores Ir por los puntos Ir por los puntos Perú tiene que ir Por los puntos Tiene que perseguir La victoria Un empate Es más que suficiente Pero quedamos mal Quedamos mal Dos de nueve No es bueno No es bueno ¿Por qué? Avanza Paraguay Avanza la Argentina Avanza Colombia Colombia Que tiene un fútbol Espectacular Y avanza Ecuador Un Ecuador disciplinado Fuerte Un equipo fuerte Un equipo fuerte Que te juega por las bandas Que te mete parábolas A la 18 Ojito, ojito Con Ecuador Ojito, ojito Con Ecuador Ojito, ojito Con Ecuador Ojito, ojito Con Ecuador Y entonces Después La escalada Es más complicada Es más complicada Y a Perú Le va a costar Y tenemos dos frentes Dos frentes Ya se los dije En otro video Perú tiene que enfrentar Valga la redundancia Dos frentes El primer frente Es Ecuador, Bolivia Y Chile Perú tiene que Resolver con estos Tres Países Y después El 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 duelo de volumen Con Colombia Donde Perú Mide volumen De fútbol Es el segundo frente Que Perú Tiene que doblegar Ok Para poder llegar A Qatar 22 Yo soy Miguel Desde South Beach Florida Todo pasa por lo emocional El factor emocional Va a ser muy importante Para este Chile Perú En Santiago Del próximo mes Clasificatorias Eliminatorias Qatar 2022 Yo soy Miguel Desde South Beach Florida Y te regreso Con el tercer episodio Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video